bueno día y buenas tardes buenas noches mi viciados y viciadas estamos aquí en Slay the Spire para probar este juego he visto algún vídeo por internet de él y tenía muy buena pinta así que vamos a ver qué tal es vamos a jugar vale o sea no se puede jugar nada más que el modo estándar de momento y tenemos que elegir un personaje que creo que lo tenemos bastante fácil ya que lo tenemos bloqueado y sólo podemos elegir uno es lo que tiene jugar de primeras no vale el blindado puntos de vida 80 de 80 oro 99 el último soldado de los blindados vendió su alma para poder usar las energías demoníacas no tiene pinta de que sea en plan bueno no vale sangre ardiente al final del combate cura 6 5 desbloqueos pendientes y 0 300 el siguiente desbloqueo vale pues vamos a probar a ver qué tal es este juego no tengo ni puñetera idea la verdad exordium vale se selecciona las alas para empezar podemos elegir dónde vamos a ver estoy viendo aquí tenemos el blindado la vida el oro tenemos aquí el temporizador o sea para ver el tiempo de la partida el mapa el mazo para ver por lo que había visto es una especie de rock like pero con cartas vale habitación desconocida vale es un poco la leyenda del mapa no aquí no se sabe lo que hay estos son comerciantes tesoros que no se ven ahora mismo ninguno de lugares de descanso para curar vida a ver por qué pone hp si es pv punto de vitalidad porque me pone hp es una mala traducción no que será geal points o mejor no una carta bueno enemigos y élite que son los poderosos que no se ve ninguno bueno vamos a elegir de aquí no a ver de aquí nos vamos a otro enemigo va a ser que no aquí no es mal convenciente mira vamos a ver el desconocido a ver qué toca primero nos tenemos que pasar la pantalla que eso es otra vamos a ver el tutorial derrota enemigos jugando cuartas de tu mano las cartas requieren energía para jugarlas cuando se te acabe termina tu turno al comienzo de tu turno robas nuevas cartas y tu energía se rebastece vale juegas carta defensiva para ganar bloqueo cuando los enemigos están a punto de atacarte el bloqueo reduce el daño de ataque entrante pero se expira al comienzo de tu próximo turno vamos que el bloqueo dura lo que dure el otro el ataque del otro supongo vale durante tu turno puedes observar la intención de tus enemigos sobre ellos si un enemigo intenta atacarte asegúrate de ganar algo de bloqueo vale o sea que te pueden atacar mientras tú estás jugando no en tu turno supongo lo que a ver por razo a 8 de daño aplica dos vulnerables a ver vamos a avali eliges a quien quiere dar vamos a dar al piojillo éste vale se ha quedado vulnerables porque se ha quedado boca arriba no vale vamos a hacer seis de daño y no lo cargamos no venga y tenemos y se nos ha acabado ya se nos han acabado la energía tenía que haber utilizado defender es verdad y no lo ha hecho seis de daño o sea la hecho tres le ha hecho la mitad porque todavía tengo mucho que aprender de esto a ver al comienzo de cada turno pila de robado cinco cartas o sea que pero las cartas que me habían salido no tienen por qué ser exactamente las mismas la siguiente no a ver este enemigo intenta causar una mejora vale pues ese hay que pegarle bien ostras pues tengo poco vamos a atacarle a este vale esta vez sí y la hecho nueve de año ahora vamos a ganar bloqueo y vamos a ganar más bloqueo perfecto vamos a bloquear 10 ahora el enemigo crece vale ahora ha crecido en fuerza y tiene más ataque no te quedan en cartas si no quedan cartas para robar tu pila de descarte se baraja dentro de la pila de robo es decir las que hemos descartado pasan a bajarse en otra vez en el robado si vamos que no se acaban las cartas se vuelven a bajar vale pues vamos a golpear y vamos a golpear a ver si con suerte no le hemos hecho el daño total nos bloqueamos o nos arriesgamos a matar le vamos a matarle a ver si podemos perfecto le hemos matado pues bueno nos hemos pasado una primera ventana 19 de oro poción de fuerza vale para ganar fuerza añade una carta tu mazo que tenemos que elegir una vale a vale o sea esto vale roba tres cartas ya no puede robar más cartas este turno y no gasta y no gasta nada de energía eso me gusta no hagas caso gana 8 de bloqueo y roba una carta está bien armadura espectral gana 10 de bloqueo etérea y que significa etérea si esta carta está en tu manacidad de tu turno es agotada las cartas agotadas son eliminadas de tu mazo hasta el fin del combate o sea que si la dejamos en la baraja en y no la damos uso ya no la volvemos a usar no la podemos usar en todo el en todo en toda la partida vale vamos a hacer este trance de batalla me ha gustado más a coger el oro y continuamos vale a ver qué hay aquí vamos a descubrir la desconocida vale a la dorada entre las piedras te das cuenta de una estatua azul compleja con forma de ala encuentras oro saliendo de sus grietas tal vez hay más dentro rezamos elimina una carta de tu mazo pierde 7 de vitalidad vale y bloqueado o sea que sólo tengo una opción no salir o rezar vamos a hacerlo alguien en el pasado te contó sobre un culto que adoraba una ave gigante cuando te arrodillas a rezar empiezas a sentir mareos te despiertas más tarde te más tarde sintiéndote extrañamente más ligero vale sé decir una carta para eliminar de estas no en las que más tenemos venga nombre son los ataques pero pues entonces nada de que hemos ganado ahí venga vamos a lo desconocido y se va guardando la partida en cada decisión no parece vale mientras avanzas por un corredor extenso ves un plátano un dono joven pues vaya comidas no y esto se supone que es de época medieval lo que un dono y una caja flotando qué guapo como ponerle la animación de flotando no al inspeccionar el detalle a detalle estos están atados a cordones que bajan de agujeros en el techo excusas un ligero cacareo desde arriba cuando te acercas a los objetos que haces vale maldecirte arrepentimiento o lamento injugable al final de tu turno pierde vitalidad y el igual al número de cartas en tu mano o sea que es una maldición vale vamos a curarnos el plátano vamos a curarnos vida que nos hace falta pues ya está venga a lo desconocido vamos de desconocido desconocido entras a un cuarto y ves un gran hoyo en el suelo cuando te acerques al hoyo a una enorme serpiente aparece del mismo que pinta tiene la bicha o johnny que fuera papá no el ésta hola hola que tenemos aquí hola amante de la aventura mi pregunta es simple la vida más gratificante es aquella en la que puedes comprar lo que sea está de acuerdo discrepar la serpiente te mira con un ojo lleno de decepción paso de maldiciones no quiero vale vencer enemigos a lo mejor no es malo debería vencer pero es que luego toca un élite o sea que prefiero venirme por aquí vale bienvenido o sea un mercader vale venga que pasa a vale que hay que pincharle bienvenido vale esto para comprar cartas tenemos 118 gana 5 de bloqueo y hace 5 de daño esto es interesante dan 8 de daño a todos los enemigos está muy bien gana 7 de bloqueo agotado una carta lanzar al final de tu turno pierde 1 de vida y hace 5 a todos los enemigos no me gusta pero sí que es verdad que 5 de daño a todos los enemigos interesa y está hace 13 3 de daño y robó una carta roba dos cartas y coloca una carta de la mano al tope de la pila los enemigos en los combates élite tienen 25 menos esto está muy bien pero no tengo vale pues vamos a hacer una cosa vamos a coger el poder este tengo ganas de probar el beso del poder y ya está y nos vamos a quedar como estamos ya vale nos vamos y continuamos y nos vamos a la zona de descanso porque al élite no no me veo preparado vale forjar mejor una carta de tu mazo a ver pero podemos o no podemos se ve que sí vale mejoramos ésta espérate pues la combustión pierde una vida sigue perdiendo solo uno pero hace dos más de daño a todos los enemigos vamos a subir el poder desde luego y no consume nada ni nada vale otra vez el mercader no tenemos oro o sea que no voy a lo desconocido vale es un enemigo perfecto porque también hace 8 de daño a todos los enemigos hombre no es si 8 de daño porque está de 6 o sea que de todas maneras solo hay un enemigo es como un poco desperdiciar pero bueno vale y vamos a hacer defensa perfecto si vamos que la mecánica es más o menos sencilla o sea una vez lo haces un combate y tal no tiene mucho más a ver roba tres cartas sí pues lo vamos a hacer ahora al principio ya ve que nos sale 8 de daño y aplica dos vulnerables perfecto y lo hace vulnerable recibe un 50 más de daño en ataques durante dos turnos vale al final de tu turno pierde vale esto lo vamos a usar perfecto la combustión pues yo pensé que era como una pasiva pero parece que hay que aplicarlo vale energía insuficiente claro verdad donde voy yo ni que tuviera aquí toda la fuerza del mundo vale porque uno de vida duele pero no mata vale a ver hace 8 de daño y este pues vamos a atacar más que defender vamos a atacar perfecto muerto estamos en el séptimo piso aquí lo pone aquí arriba vale vamos a coger una carta vale esta carta te aplica un poder cuando la usan los poderes son habilidades pasivas que permanecen durante el combate entero toda la duración del combate o sea que perfecto claro es lo que yo decía es una pasiva pero la tienes que aplicar para que dure todo el combate y nos han dado la escupe fuego al final de tu turno por cada carta de ataque jugada este turno haz uno de años no es muy fuerte no vale a todos de daño cuatro veces y agota eliminada hasta el fin de avales que luego ya no vuelve a salir esta carta a tres de daño una enemigo al azar tres veces me gusta más esta aunque sea de al azar pero por lo menos no te agota no se agota la carta y te va a salir más veces vale y 11 de oro perfecto ostras un élite vale vamos a por él hostia son tres son tres enemigos que no es que sea a tres de daño vamos a utilizar esta al azar vale ha hecho seis a este tres al del final o 12 años vale y defender ostras no puedo defender tenía que haber hecho el bloqueo pensé que me quedaba todavía uno es que no estoy pendiente de la energía bueno no te iba a decir no me han hecho mucho pero porque había atacado solo uno vale y esto que me está quitando cartas vale esto lo voy a usar la combustión tener haber robado primero pero vale vale 8 de daño a todos los enemigos esto sí me interesa y defendemos 5 de bloqueo no es mucho pero venga y cara me viene muy bien la combustión combustión espontánea pero que eso de desorientado no lo entiendo me está quitando cartas vale de todas maneras ahora se mira ves esto las cartas en jugables no pueden ser usadas de tu mano si esta carta está en tu mano al final del turno es agotada las cartas agotadas son eliminadas a través del combate entonces me deja con muy pocas opciones si cada vez que me hacen eso bueno vamos a y lo vuelve vulnerable vamos a eliminar a este por lo menos que nos quitemos uno de encima vale finalizamos turno no me gusta eso de desorientado y tenemos aquí encima cartas agotadas bien cada vez tenemos más me gusta muy poco esto vale esto de injugable no puedes jugarla o sea que se van a agotar sí o sí no me gusta qué carril está tomando esto me da a mí que esa habilidad me va a fastidiar mucho vamos a meter 10 de bloqueo vale me están fastidiando bien vale tres de daño ahí vamos ahora sí me gusta venga muerte y destrucción vale rompecabezas centenario la primera vez que pierdes vitalidad cada combate roba tres cartas vale eso son reliquias las reliquias encontradas a través de la torre otorgan bonificaciones únicas y permanecen durante tu partida pueden hallarse derrotando enemigos poderosos o dentro de cofres entiendo vale y añadimos una carta a ver al final de tu turno gana 3 de bloqueo este poder me gusta te va dando bloqueo todos los turnos ganado de fuerza al final de tu turno y pierde 2 al final del turno pierde 2 de fuerza pues entonces si gana fuerza pero no sé a 5 daño este está muy bien también pero vamos prefiero la del poder vale ya está hostia dos tesoros cual cogemos derecha izquierda derecha izquierda derecha vale a ver vamos a ver que tiene 54 de oro y una fresa incrementa vale los puntos de vitalidad máximos vale todos acababan aquí los tesoros ya que enemigos vale uno no tiene mucha fuerza pero vale vamos a activar en la combustión y el metalizar y vamos a utilizar este perfecto se los ha hecho al mismo enemigo perfecto ya nos hemos cargado uno parece que vamos cogiendo un poquito ya cómo va el rollo 8 de año todos los enemigos para venga vos prefiero hacerle 8 que 6 vale perfecto y vamos a bloquear es importante bloquear es importante bloquear más que más que hacer daño porque claro la vida que tenemos es para toda toda la torre vale 8 de daño y se vuelve vulnerable pues ya está no y levantamos perfecto verdad y tenemos aquí la abonación la fresa ya está aplicada y esto también poción de energía gana 2 de energía donde está la energía a hostia claro la energía que usamos durante el combate vale gol perfeccionado 6 de daño 2 de daño es decir que hace 6 y 2 no supongo a dos de daño joe que no lo he leído completo dos de daño adicional por cada golpe que tengas vale gana 7 de bloqueo y agota una carta al azar en la mano no me gusta agotar cartas sólo puede ser jugada si cada carta está en la mano es una carta de ataque hace 14 de daño lo que pasa que vamos a usar esta va a coger esa valga más del descanso y vamos a forjar una carta 6 de daño 5 de bloqueo 8 de año y metalizar vamos a esta de metalizar 4 de bloqueo esta vamos a utilizar el metalizar vale perfecto perfecto y vamos a por un enemigo 48 esclavista este enemigo intenta infligir un efecto negativo sobre ti y atacar como por 7 años vamos a utilizar el poder de metalizar vamos a hacerle 8 de año y que no sé yo este es de 9 el otro que le da efecto vamos a bloquear vamos a bloquear quiero bloquear bastante venga no le hemos hecho daño todavía pero bueno que nos ha hecho nos ha debilitado los ataques infligen un 25 menos o sea ahora estamos más débiles vale vamos a hacer esto vale perfecto vale a ver cómo vamos a elegir combustión que por cierto tengo a ver esto del mazo pero donde la nada la tengo aquí arriba la energía vale beber para de ver a ver vamos a beber perfecto ahora tenemos cuatro energía o sea que podemos pegarle unos bonos hostia verdad tenemos menos ataque o sea durante un turno bueno pues a bloquear bloquear y atacar finalizar turno perfecto vale hay que ha pasado ahí no me ha dejado ni ni atacar no me ha dejado ni atacar ni hacer nada vale la energía y la de un solo uso ahora lo veo a ver ganados de fuerza para hacerle más daño pues lo vamos a beber a ver qué tal no sé si debería guardarme la para más adelante un enemigo más potente pero 10 de daño aplica dos vulnerables 5 de daño a un enemigo si tres veces hombre pues le quita 15 de golpe perfecto bueno 15 no sé si le ha hecho el daño total pero bueno 8 de daño y 8 de daño este hace 10 de daño y le aplica vulnerable de tener que haber dado a lo mejor antes porque vulnerable recibe más daño ahí está o no está fino vale perfecto ahí uno de vida nos lo cargamos lo que hay que saber en qué condiciones quedamos luego para seguir la torre vale ahora mismo si utilizo aquí y aquí sólo que gran ataque entonces podemos utilizar el choque este 24 de golpe perfecto ya le he cogido cómo se usa esa carta a ver 6 de daño añade una copia de esta carta la pila de descartes y cero de vida o llevo un ataque que no que no requiere energía está muy bien 5 de bloqueo y 5 de daño eso también está bien pero vamos prefiero que no necesite energía a verla pero la torre no nos queda mucho no oye pues a lo mejor conseguimos pasarnos la vale vamos a por el enemigo hostia son dos pero que son ratas a las que se le ha salido un onco bueno vamos a hacer primero la combustión vamos a 6 de daño perfecto la tenemos ahí en descarte supongo que luego sale y vamos a defender vamos a defender no lo sé no no se nos vaya la olla hay que defender vale perfecto lo que no entiendo es por qué no salen hay unas cartas que se van directamente a descartes vale vamos a metalizarle para ganar bloqueo al final del turno y sólo que dan ataques o sea que podemos utilizar esto a ver espérate que ataque 14 daño vamos a por éste perfecto y ahora todo el enemigo 8 de daño nos hemos cargado a ese y nos queda este perfecto muerto muertecito venga poción de terror 3 de vulnerable vale y carta cada vez que juegues una carta de ataque este turno gana 3 de bloqueo esto mola esta habilidad mola 12 daño y aplicados débil casa que no se me no es hostia cachiporra 32 de datos que son tres cartas muy buenas son tres cartas muy buenas está como la de metalizar prácticamente eso gasta 3 de energía pero es que le pegas un golpe al que sea que revisa venga a 32 de daño necesitamos también ataque vale da igual lo que elijamos pero el ítem nos va a mermar más las fuerzas para el enemigo final porque supongo que lo que hay el final es un enemigo más poderoso vale 6 de daño y añade una copia a tu mano a por este primero a por el piejo vale está enrollado a vale cuando está enrollado recibe menos daño vale vamos a ganar el bloqueo y 8 de daño a todos los enemigos y nos metemos un poquito de bloqueo más perfecto ahora tenemos 9 de bloqueo perfecto esto me va gustando me va gustando está bien el juego ya sabéis si queréis que juegue más partiditas a este juego solo tenéis que decirme que os gusta le dais unos likes y así sé que le puedo meter caña a este juego vale a ver y la gachiporra no lo voy a poder usar pero si gasto este de bloqueo y este de bloqueo solo quedan ataques y puedo utilizar esta de 14 daño perfecto vamos a este porque este podría haber matado al piejo directamente pero vale ya está muerto no me lo daba ni siquiera que tenía algo de la combustión vale 60 y eso que se le ha ido para él vale 8 de daño vale 8 de daño aquí con el golpe este y 8 de daño aquí a este muerto perfecto hemos hecho más ataques hemos hecho más daño vale 11 de oro a que nos había robado oro y por eso pone ahora recuperado vale poción de rapidez roba tres cartas y añadimos cartas vale el escopo de fuego que había visto al final de tu turno por cada ataque jugado hace un nodo de daño vale roba tres cartas gana dos de fuerza y pere dos de fuerza vale voy a hacer este que esa carta la tengo pero me ha gustado y vamos a perfeccionar otra espérate a los cubra un 30 por ciento es decir 26 creo que me va a hacer más falta esto porque no tengo pociones de recuperar vida y nos queda poquito o sea se supone que ya es el enemigo final no entonces yo creo que la vida es lo que más nos interesa es una faena no poder mejorar una carta pero bueno pues el enemigo final hostia que feo te echo coma trozo vale a ver que podemos hacer hostia gachiporra pues le pegamos un cachiporrazo o que un cachiporrazo cuidado deberíamos bloquear yo creo pero hay que pegar un buen golpe venga ahí perfecto e intento usar uno ahora está como protegido no vale tenemos aquí de todas maneras para robar tres cartas y para hacerle más vulnerable le tiene que haber dado la cachiporra antes vale combustión ahora sin ningún coste hacemos el choque mmm vamos a metalizarle para el bloqueo trance de batalla roba tres cartas bueno de todas maneras se van dos descartes o se que y otros tres venga ah ya no se podría robar más o sea que solo puedes tener un máximo de seis a lo mejor en vale ocho de daño ocho de daño y aplica vulnerable no el vulnerable me lo voy a guardar para cuando no esté recogido eso de que está recogido no me gusta vale ah devuelve daño no vale cuando juegas un ataque recibe tres de daño es como que te devuelve vale te devuelve golpe te refleja el golpe vale cinco de daño me ha hecho vale perfecto vamos con la ira bien y ahora tenemos dos de ira o sea que perfecto le pegamos ahí bien aplicamos uno de bloqueo pues le vamos a aplicar el vulnerable no bueno lo vamos a guardar para cuando salga el yo creo que el cachiporrazo como era cachiporrazo no era no o si bueno ahí ataque y ataque bueno no me gusta esto tiene 134 de vida y nosotros tenemos menos 55 vale ahora si cambio de modo ahora cinco de daño cuatro veces son mucha tela son 20 son 20 20 de golpe y recibir 40 de daño cambia un modo defensivo vale perfecto vea cachiporra aquí lo tenemos vale tenemos espada boomerang vale pues mira le vamos a meter el el vulnerable vale ahora recibe más daño y vamos a robar tres cartas a ver que tres cartas son roba tres cartas defender no 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 cachiporrazo cachiporra 48 de daño y au ahora si que le echo pupa vale y ha cambiado un modo defensivo ya no nos va a atacar con esos 20 de daño vale esa es la manera a ver roba tres cero de vamos a si se puede tener seis no pero vamos no te puede robar tres cuando no hay cuando la pila de robado no hay tres o si hay dos no te robarás dos por eso es por lo que antes no me ha dejado de robar y ahora tampoco vale perfecto vamos con la ira tenemos entonces dos más de ira de esta supongo ahora son cuatro las que hay vale venga con el trance vamos a ver que se puede coger de aquí tres de daño y un enemigo tres veces pues vamos y ha hecho cuatro porque está en vulnerable no si sigue en vulnerable dos turnos más vamos a bloquear bloquear pero como locos no me dan no me dan ahora catorce vale pero seguimos con la combustión también si esto es todo el combate vale que la cachiporra pues cachiporrazo venga ahí cachiporrazo diez de vida se puede conseguir se puede conseguir venga la ira como lo sabía perfecto vamos y otro de ira venga que me queda uno muerto con la combustión nos lo hemos pasado o sea la primera vez que juego y me lo paso añadimos una carta o sea las cartas se mantienen para más adelante al inicio de cada turno gano dos de fuerza oye esto está muy bien lo único que para perdemos un turno para habilitarla pero hombre aún así dos de fuerza está muy bien el bloqueo ya no desaparece al inicio de cada turno como que no desaparece al inicio entonces se acumula como es esto se va acumulando vale haz diez de daño si esta mata un enemigo y no súbdito gana tres mmm de forma permanente está bien pero no se me han gustado estas dos lo que esto habría que saber exactamente pero vamos a fuerza vale y el oro entonces como es esto escoge una reliquia gana el símbolo ese no sé lo que es gana fuego al comienzo de cada turno ya no puede forjar en el descanso eso no me gusta no sé lo que significa el fuego pero si no puedo forjar no me quita poder tener esa habilidad no ese poder aumentar las cartas roba dos cartas adicionales cada turno comienza cada combate confundido confundido cuando robas una carta su coste es aleatorio no me gusta no me gusta piedra filosofal gana al inicio de tu turno todos los enemigos empiezan el combate con uno de fuerza estas reliquias son una putada la fuerza agrega daño no me gusta ninguna cogemos la he confundido pero no me gusta nada anda coñi osea que uno este te consigues una torre te sale otra hasta que ya supongo que te quedes a ver hasta donde llegas supongo que serán infinitas o algo bueno pues la partida se supone que queda guardada osea que lo voy a dejar aquí hoy me he viciado y viciadas me ha encantado probar este juego hoy y creo que lo seguiré jugando por lo menos yo por mi parte si queréis ver más decírmelo y mañana más y mejor